Hoy mire tus ojos, tus ojos tan tristes, tus ojos más verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas, vi la salida de tu pena. Déjame decirte, que hace mucho tiempo, te llevo grabada, en mi corazón, y si te miento, Dios puede darnos, su maldición. Lágrimas dulces, bebí de tus ojos, aquella mañana en que te di mi amor, y en tus pupilas, ya no hay alegría, dime, dime vida ya, cuál es tu dolor. Déjame decirte, que hace mucho tiempo, te llevo grabada, en mi corazón, y si te miento, Dios puede darnos, su bendición. Gracias. 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 Gracias.